Tras varios meses de lidiar con barro y escombros, la comunidad indígena de Rey Curré empieza a ver cómo sus principales aulas recobran vida que pronto se llenarán de alegría, risas y esperanzas de decenas de estudiantes que iniciarán el curso lectivo 2018. Las autoridades competentes avalaron la reconstrucción de al menos cinco aulas donde se atenderán a los estudiantes, aunque se espera que pronto se habiliten más recintos para atender a más educandos. Los fondos para atender estas obras restauradas provienen de las recientes actividades organizadas por la comunidad, más el aporte del Ministerio de Educación Pública y otros voluntarios. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para levantar de nuevo este colegio indígena que espera pronto vivir su normalidad. Nosotros los profesores nos encontramos ya preparados para iniciar este curso lectivo 2018 en nuestras instalaciones, el colegio indígena de aquí. Estamos a la espera de que los estudiantes que todavía hacen falta que ingresen a nuestra institución lleguen. Ya hemos estado recibiendo algunos grupos, hemos estado trabajando con ellos el día de ayer y hoy. Otro de los cambios en esta institución educativa es el nombre, pues pasó de llamarse Liceo Rural Yimbacac a Colegio Indígena Yimbacac, esto con el fin de poder incorporar nuevas asignaturas para sus estudiantes. Esta modalidad les permite incluir materias como educación física, idioma ancestral y música, entre otras. De acuerdo a la dirección de este colegio, la matrícula se ha mantenido relativamente estable y se espera sumar nuevos ingresos a partir de este lunes, cuando ya todos regresen a las aulas. Mientras tanto, el grupo de vecinos que trabajan arduamente en el proceso de reconstrucción continúan sus labores y esperan que las ayudas lleguen para poder habilitar la mayor cantidad de aulas y espacios que sirven para atender el curso lectivo de este año. Queda muchísimo por hacer y por cada paso que se da, se evidencia que se necesitan más recursos, más materiales, más manos solidarias que se sumen a este proyecto de reconstrucción, que beneficiará a muchos estudiantes de escasos recursos que sueñan con un mejor porvenir a través de la educación. Así lo dijo Uriel de Rojas, vecino de esta comunidad. Recordemos que este colegio indígena fue muy golpeado por la tormenta Tropical Nate en octubre de 2017.